¿Listo? Muy buenos días. Siendo las 11.32 minutos del martes 29 de marzo del 2022, damos inicio a la quinceava Comisión de Edilicia de Derechos Humanos, Igualdad, Respeto y Asuntos de la Niñez. Le pido por favor al secretario reglador, al secretario Mario, si me hace favor de tomar lista. Con mucho gusto, con su permiso, Presidenta. Ciudadana Rosaliana Reynoso Valera, presente. Ciudadana José Mario Iniles Franco, presente. Ciudadana Irma Yolanda García Gómez, significado. Ciudadana María Dolores Aceves González, presente. Ciudadana Julián Arlet Mariano Alvarado, presente. Le informo, Presidenta, que hay 1, 2, 3, 4, 5 días. Muy bien, tenemos porno, entonces, por tanto, los acuerdos que se tomen serán valiosos. Continuamos con la lectura del orden, por favor. Bien, como orden del día, tenemos el punto número 1, registro de asistencia y declaración de COVID. Como número 2, propuesta del orden del día y, en su caso, aprobación. Como número 3, revisión del acuerdo legislativo número 171, LX3-22, mediante el que exhortan al municipio a realizar programas políticas públicas pendientes a la erradicación del trabajo infantil. Como punto número 4, puntos varios. Y como punto número 5, clausura es cuando presidencia. Muchas gracias, compañero. Les quiero, por favor, levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el orden del día. Se aprueba con una actividad. Continuamos con el siguiente punto. Como número 3, tenemos revisión del acuerdo legislativo número 171-LX3-22, mediante el que exhortan al municipio a realizar programas y políticas públicas pendientes a la erradicación del trabajo infantil. Es cuanto, presidenta. Muchísimas gracias. Pues nuevamente presento a esta comisión, porque exhorto, en la realidad, a que el Congreso, con respecto a la explotación del trabajo infantil en los menores, en el DIPA hay un programa donde se llevan a cabo opciones para editar esto del trabajo infantil, que estuvimos preguntando, hoy está con nosotros como invitado y es que se va a dar más valendo, y es un coordinador de derechos humanos. Acerca de esto, pues, ¿a quién deberíamos turnarlo? Y pues creemos que es importante a que ya llevan a cabo los programas y políticas. Acerca de esto, me gustaría ser que, por favor, nos compartieras un poquito. Gracias. Bien, en este caso, tratándose de un compromiso que se deba asumir en materia de erradicación del trabajo infantil en el municipio, previo a la discusión entre la directora del presidente y su servidor, consideramos conveniente, por un lado, en este caso, para su análisis y implementación de acciones, a la disciplina, Sistema para la Protección Integral de Líneas, Líneas y Adolescentes en el municipio, y a las otras dependencias, los sistemas que tuvieran relación y que pudieran implementar acciones en materia de erradicación del trabajo infantil en el municipio. Esto debe ir precisamente de otro exorto proveniente del Congreso del Estado, y que se invita a este municipio a experimentar las acciones correspondientes para la materia de espacios. Muchas gracias. Yo, por favor, a tres semanas, está en la cuenta. Como siempre, sin dinero. Sí, claro. Gracias. 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 Gracias.